Escucha atentamente y entenderás por qué me han matado. Mi nombre es Fernando Pérez Algaba y como has podido comprobar, he tentado la muerte, metiéndome con quien no debía. Tenía más de un millón de seguidores en Instagram y mi vida era la soñada por cualquier persona, llena de lujos pero también llena de problemas. He tentado tanto a la suerte que al final me la he encontrado, amenazando a gente con la que no podía competir. Si has llegado hasta aquí, te pido que sigas mi cuenta y que me des like, me ayuda a seguir creciendo.